como los servicios, llámese servicios turísticos, servicios, un poco les llama la atención a los jóvenes, hay que decir una parte de servicios turísticos, como el ecoturismo en algunas partes que son muy atractivas, aquí como la Sierra de Durango, el alpinismo, el turismo de montaña, esa es una de las actividades que posiblemente es donde a los jóvenes les gusta incursionar, pero lo que es la agricultura y más la tradicional, que es la mayoría de nuestro estado, la tradicional de bajo nivel tecnológico, no les interesa, en la ganadería también, en la tradicional no hay mucho interés, yo creo que habría que promover más esta actividad, porque de manera definitiva es donde se producen los alimentos, y llámese jóvenes o personas de cualquier edad, requerimos alimentos, y si no hay alimentos, pues yo creo que vamos a estar en una situación muy complicada como país, anteriormente se hacían programas de inducción a los jóvenes mediante algunos apoyos económicos, hoy en día, pues yo que sepa, pues están jóvenes construyendo el futuro, pero no hay ninguna inducción y eso pues es lamentable, necesitamos meter a los jóvenes también a estas actividades, y que sean actividades también que llamen la atención, que sean pues más rentables, porque a veces también por eso no llama mucho la atención. De manera definitiva se ayudan, con esta humedad lo que son las plantas nativas del agostadero, que entre ellas pues son pastizales, algunas arbustivas, esa humedad los permite todavía mantenerse vivas, mantenerse verdes, y aunque no, hay que decirlo, no hay el desarrollo, porque ese desarrollo biológico ya va por etapas, ya ahorita es la etapa final de maduración de todas las plantas, y ya no hay el desarrollo ni crecimiento que pudiéramos esperar, para que con esa cantidad de materia seca que en un momento determinado pudiera consumir el ganado, pudiera servir, pero no, lamentablemente ya no hay desarrollo, nada más hay mantenimiento.